Es un programa destinado a capacitar laboralmente, tiene como objetivo primordial esto y nosotros hacemos siempre dos tandas en el año, una tanda en el primer semestre del año y ahora iniciamos ya la inscripción para el segundo semestre, que es cierto, sí, que los talleres duran cuatro meses, pero bueno, esta es la manera que tenemos de organizarlo, en este caso se hacen en El Nido, que está ubicado en la calle 4 y 19 del sector Nehuen del barrio La Valle, los talleres, la inscripción se realiza aquí en la Secretaría desde el día de hoy hasta el 8 de julio, en horario de 9 a 12 horas y está destinado a aquellos vecinas y vecinos que estén interesados en capacitarse en alguno de los talleres de oficio, que bueno, tenemos desde informática, ofimática, repostería, soldadura, distintos tipos de talleres y bueno, la fecha de inscripción, como decía, termina el 8 de julio y hay que venir munidos del documento de identidad, está destinado siempre a vecinas y vecinos que tengan al menos 18 años, ¿no? Muy bien, bueno, ¿cómo viene siendo justamente este programa? Un poco ahí el balance de las otras ediciones, entiendo que muchos vecinos y vecinas forman parte. Sí, nosotros este año notamos en la primera inscripción del año que tuvimos casi un 50% más de demanda que la que teníamos. Siempre tenemos alrededor de 600, 700 personas inscriptas por semestre y en este caso llegamos a 1.040. Bueno, esto se debe seguramente a la expectativa que se genera por los talleres, pero también empiezan a aparecer problemas vinculados a las dificultades para conseguir trabajo, al desempleo, digamos, y a la necesidad de lograr mejor calificación, tanto para el empleo como para, en algunos casos, para iniciar algún emprendimiento por parte de las personas que participan de los talleres. Así que, bueno, siempre tienen buena concurrencia, siempre nosotros tratamos de que los talleres sean de calidad, tenemos un buen grupo de capacitadores y, bueno, y como le digo, esto se expresa generalmente en eso. Son valorados, ahora en pocos días más vamos a hacer la entrega en el Centro Cultural de los que están finalizando ahora y, bueno, y ahí sí se va a poder ver la gran cantidad de vecinos y vecinas que han participado, digamos, de esta experiencia, ¿no? Bien, me decía que las inscripciones son aquí en la Oficina de Desarrollo, que estamos ubicados en Álvaro Barro 1508, si mal no recuerdo, y se van a estar brindando en el espacio del Nido. Los talleres se van a realizar en el Nido y la inscripción desde el día de hoy hasta el 8 de julio de 9 a 12 en Álvaro Barro 1508. ¡Gracias!